El geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Julio Madrigal, visitó Buenavista de Rivas junto con autoridades municipales para tomar decisiones tras el deslizamiento que amenaza la zona y las afectaciones que provocó una quebrada la semana anterior. Ya en otra ocasión había estado también la parte de geología o el geólogo de la comisión en motivo de los incidentes que se presentaron la semana pasada después del miércoles le hice la solicitud a la Comisión Nacional de Emergencias para contar con un geólogo en este caso nos acompañó don Julio Madrigal que es uno de los geólogos más experimentados del país visitó la comunidad de Buenavista y estuvo haciendo algunas valoraciones entre ellas pues menciona que este deslizamiento continuará bajando y es lo que se pretende que lo haga de una manera digamos que aparentemente normal pero para mientras esto sucede pues están tomando algunas decisiones importantes entre las recomendaciones que realizó fue que el tema del liceo de la zona trabaje de forma virtual para mientras también puede pasar toda esta situación de la emergencia que se está presentando en este momento. Entre las recomendaciones estuvo una acción preventiva con las familias cercanas También se están haciendo algunas observaciones en el sentido de algunas viviendas que se encuentran cerca del sector por donde pasa esta quebrada y por donde está pasando todo este sedimento que está bajando del deslizamiento de hecho en este momento se encuentran personeros del Ministerio de Salud en el sector de Buenavista también van personeros de Limas a hacer algunas valoraciones de las diferentes viviendas para con base en eso poder tomar algunas medidas con respecto a si hay que hacer desalojos y algunos vecinos tendrían que moverse En todo momento se está mencionando que es un tema preventivo y eso es importantísimo y es parte de lo que ha trabajado uno fuertemente Entonces pues tenemos dos situaciones en esa línea Por otro lado también es importante mencionar que parte de las situaciones que se han venido presentando ha sido la obstrucción de un paso de alcantarillas que se encuentra en la ruta nacional Los compañeros de CONAVI estaban esperando la visita del señor geólogo el día de ayer también para poder determinar algunas acciones con respecto a eso ver el tema de diseños y proceder con el cambio de la alcantarilla que eso permitiría tener mayor capacidad hidráulica y a su vez podría bajar con normalidad el sedimento El otro día que estábamos por ahí lo podíamos ver de esa manera al no tener la capacidad suficiente eso generó que se empezara a hacer el relleno de la quebrada aguas arriba entonces fue por un tema de falta de capacidad Este martes 24 de septiembre se realizó la reunión mensual del Comité de Emergencias Municipal que tiene Pérez Celedón Mes a mes lo hacemos de esta manera y también se amerita una extraordinaria el día de hoy principalmente hemos estado viendo todos los incidentes que se han venido generando hábles de derrumbes, deslizamientos, falseamiento de algunas infraestructuras cada día que llueve sucede algo, este cantón es muy grande entonces pues eso es un monitoreo constante que se debe estar realizando situaciones puntuales se ha generado esa que hablábamos anteriormente el tema de Buenavista, también en el sector de Morazán tenemos una situación de inundaciones que se viene presentando ya se hicieron los estudios, los análisis la situación que hay es falta de capacidad hidráulica lo mismo, los sistemas que existen no dan abasto con la cantidad de agua que ha estado bajando entonces pues se está haciendo ya un estudio más minucioso para poder determinar qué es lo que se necesita y poder acudir o actuar como corresponde porque no podemos seguir con esa situación ya es una situación que se ha tornado constante y vieja también entonces pues vamos a darle una solución la semana pasada, la ruta que comunica las juntas de Pacuar con Mollejones también sufrió por el tiempo Sí, ahí principalmente lo que hubo fue la caída de algunos árboles también son situaciones que se presentan suelos saturados o en algún momento pues hasta temas de vientos y demás y gracias a Dios no hubo ninguna situación lamentable si hubo caída de tendido eléctrico inmediatamente pues las instituciones que correspondían actuaron y se pudo buscar una solución pero eso es otra situación que hay que estar previendo previendo y se ha conversado con parte de principalmente compañeros del MOB CONAVI y demás para ver cómo se puede hacer para poder hacer algunas limpiezas en ese sentido y también evitar ese tipo de situaciones que son peligrosas y esperaría uno que no vaya a suceder una situación lamentable La saturación de suelos a esta altura de septiembre es importante por eso se recomienda elevar la precaución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!